Bueno, la Navidad en Perú es primeramente familiar, ¿no? Van las familias a las casas, unos van llevando el panetón, luego nos saludamos, esperamos que sean las 12 de la noche para poner al niño Jesús, luego abrimos los juguetes, los regalos de los niños y ahí nos sentamos a la mesa, ¿no? Esperamos siempre la Navidad por el chocolate y el panetón, y lo comemos con tamalitos, arrocito navideño, chancho, pollo a la brasa si es que no hay, o el pavo. Bueno, y este año, como dice mi mamá, es algo familiar, este año me toca a mí, en mi casa, y como tú sabes, somos extranjeros, ¿verdad? Y bueno, entonces para mí es un privilegio tener a mi familia este año en mi hogar, y como dice mi mamá, lo celebramos de la mejor manera, con tamalitos, con nuestro chocolate, que es a base del chocolate negro del Cusco, el panetón, imagínate, entonces es algo tan tradicional que es como que queremos sentir que estamos en nuestro país, en este hermoso país que es el Cuba. Bueno, la Navidad en Cuba básicamente se trata de familia, unión familiar, todo el mundo trata de pasarlo en familia, la comida tradicional es el arroz con gris, la yuca, el cerdo asado, hay quienes lo hacen en su casa con sus propias manos, hay quienes lo mandan asar, entonces básicamente es familia. Perfecto, y ahora acá en Guayaquil, ¿cómo ha hecho esa fusión? Bueno, casi siempre he compartido con compatriotas cubanos, manteniendo la tradición, otras veces he tenido la ocasión de compartir ya la Navidad, he compartido la Navidad ya con la tradición ecuatoriana, a la cual me he acostumbrado muy bien, entonces es algo bien bonito, porque yo creo que lo importante en estas fechas es mantener la unión familiar independientemente de todo. Bueno, la Navidad en Suiza empieza cuatro días antes, porque ahí ya vamos a comprar el árbol de Navidad, lo llevamos a la casa, lo instalamos y siempre lo decoramos con los niños. El momento, el 24 de noche, se cierra donde está el árbol, porque ya viene el niño Dios y va a dejar los regalos. Nosotros, hasta mientras vamos a cenar, como a las seis y media, siete de la noche, y después de las ocho, vamos a la sala a ver qué trajo el niño Dios y vamos a abrir los regalos. Y después, podemos ir a misa, que es diez de la noche o doce de la noche. La cena siempre es muy sencilla en Suiza, hoy en día es en general solo el fondue chinoise, que es un fondue que está hecho con carne. Y de postre, que obviamente nunca puede faltar en ninguna casa en Suiza, son las galletas. Y eso sí, tiene que hacer la ama de casa, porque eso aquí, peor, no se puede comprar. En Suiza sí, pero aquí uno hace esas galletas, porque sin esas galletas no hay el espíritu navideño en la casa. Ok. Gracias. 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 Gracias.